A través de las manifestaciones artísticas como el baile y la música, artistas se sumaron a la conmemoración de los 19 años de la muerte de Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverry y ocho militares más, todo con el fin de promulgar la idea de la no violencia. El arte ha sido a través de los años una forma de manifestarse, y en esta ocasión se evidencia que la juventud y el talento está también a favor de alzar su voz, esta vez mediante la cultura, para expresarse sin limitaciones y contribuir para difundir un legado de paz, que se logra de cierta forma dándole la importancia que requiere la expresión artística. Cabe resaltar que no solo hubo demostración de talento local, sino que hubo una presentación de la Escuela de Música de Montebello. Esto deja solo una conclusión. Los artistas también trabajan en pro de algo. La unión y restauración de la sociedad. Jesucristo. ¡Gracias!